Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca y el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca un escenario vacío un libro muerto de pena un dibujo destruido y la carga ajena un televisor útil eléctrica compañía y una prisión que no es mía una vejez sin temores y una vida reposada jamás muy agitada y una cama a mi móvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me atraves y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo muchas gracias muchas gracias gracias